Estuvimos hoy en San Andrés acompañando al presidente de la República, Iván Duque, durante la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el litigio que había iniciado Nicaragua contra Colombia. Hoy se dio un fallo definitivo sobre esas supuestas violaciones de derechos soberanos y de espacios marítimos en el Mar Caribe que había argumentado Nicaragua contra Colombia. El origen de este caso es una demanda que presentó Nicaragua el 26 de noviembre del 2013, es decir, la presentó tres meses después de una demanda anterior que había presentado en septiembre, una demanda que pretende una delimitación de una supuesta plataforma continental extendida de Nicaragua con Colombia. Este caso, iniciado en septiembre del 2013, de la plataforma continental no se ha fallado. Este caso se fallará seguramente en el curso del próximo año. Pero en cuanto al proceso de hoy, que es importante, sabemos realmente que había muchísimas especulaciones, especulaciones, especulaciones a veces negativas y por eso ha sido tan importante la claridad del presidente y también del doctor Carlos Gustavo Arrieta en la mañana de hoy. Porque esta decisión de hoy no tenía nada que ver ni con la soberanía ni con una delimitación marítima. Este era un litigio sobre los derechos de ambas partes, tanto de Nicaragua como de Colombia en el Mar Caribe, porque ambos somos países costeros sobre el Caribe. Y por eso entonces se trataba de ver si las actuaciones y decisiones de cada uno estaban ajustadas al derecho internacional. En este proceso se logró promover las tesis que Colombia sostuvo en el proceso, la mayoría, obviamente no todas, en ningún proceso uno gana la totalidad de los argumentos y tesis. Y lo importante es que no prosperaron las aspiraciones de Nicaragua en su intento de negarle a Colombia el derecho de tener presencia y realizar actividades en el Mar Caribe suroccidental. Los principales puntos de ese fallo se pueden sintetizar así. Primero, la Armada puede continuar haciendo presencia en el Caribe y obviamente avanzar en todo lo que es la persecución de actividades transnacionales de narcotráfico. Eso es muy importante. Segundo, se conservó la zona contigua integral colombiana y de esa manera hay una unidad, una integridad absolutamente indivisible de nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y todas las islas que lo conforman. De tal manera que Colombia puede proteger ese archipiélago y también su patrimonio cultural sumergido en esa zona. En tercer lugar, la Corte es consciente de los derechos de pesca a los raizales, que no los habían tenido en cuenta antes. Insistimos mucho durante este gobierno en que los raizales deberían ser parte muy activa de la defensa y por eso los llevamos a ellos por primera vez a la Haya a acompañar en nuestro equipo de abogados cuando fuimos en el mes de octubre del año pasado. Ahora entonces los raizales podrán seguir navegando libremente para llegar hasta los bancos de pesca que estén en aguas colombianas y Nicaragua no podrá impedir su libre tránsito, que es lo que había venido sucediendo durante los últimos años. En cuarto lugar, la contrademanda de Colombia contra Nicaragua prosperó porque hay un decreto ilegal que expidió Nicaragua, el decreto 33, en donde definía unos puntos y líneas de base y se define por parte de la Corte Internacional que ese decreto nicaragüense era violatorio del derecho internacional y de los derechos de Colombia. En quinto lugar, la Corte se abstuvo de calificar el supuesto incumplimiento del fallo del 2012 porque el principio constitucional que ha argumentado Colombia, según el cual nuestros límites solo se pueden modificar mediante un tratado, tratado internacional que después tiene que estar aprobado por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional, esa argumentación jurídica de Colombia no fue cuestionada por la Corte. En sexto lugar, se descartaron la mayoría de esos 51 incidentes que había legado Nicaragua contra Colombia. Solamente hay una declaración de la Corte en relación con algunos casos muy puntuales sobre 16 incidentes y algunos de ellos están relacionados con las actividades ordinarias de la Armada Nacional en la zona. Como tal, la Corte tampoco le reconoció a Nicaragua ninguna de las indemnizaciones que estaba pretendiendo por supuestos perjuicios y por lo tanto no va a haber ninguna etapa posterior del proceso para esos efectos, entre otras cosas, porque el proceso quedó hoy cerrado. En séptimo lugar, se cierra el proceso en contra de la aspiración que tenía Nicaragua. En Nicaragua quería que la Corte mantuviera la jurisdicción sobre este caso y sobre cualquier actividad de Colombia, pero hoy la Corte dijo no y el caso quedó totalmente cerrado en el día de hoy. Entonces tenemos una decisión que confirma que las medidas que se han adoptado por Colombia como parte de su estrategia de defensa fueron exitosas. Tal como lo dijo el presidente y se ha dicho, todo el tiempo durante este gobierno Colombia no ahorrará ningún esfuerzo para defender los derechos de los colombianos y entre ellos particularmente los derechos de nuestra comunidad raizal, de los habitantes del archipiélago, porque es una comunidad que recoge como muy pocas esa riqueza en la diversidad cultural y étnica con la que cuenta Colombia. Nos sentimos de verdad muy satisfechos de haber encontrado este trabajo armónico, integrado, contando con la comunidad raizal que sin duda influyó muchísimo en esta definición en el fallo por parte de la Corte Internacional de Justicia.